Tardaré un minuto, o diez. Tome su tiempo. No tengo opción. Solía orinar, ahora son gotas. Soy Joe. ¿Cómo te llamas? Alfie. ¿Y cómo estás, Alfie? Más o menos. ¿Usted? Pésimo. Sí, yo igual. Yo igual. Me gusta su corbata. Ah, gracias. Tengo una colección. Cuando eres viejo, aprendes a ser paciente. Sí. Yo no solía tener tiempo para nada. Siempre corriendo. Sé de lo que habla. Sí. Mi esposa siempre me presionaba para ir de vacaciones. Hawái, Reno. Siempre le decía, el otro año, Abby, el otro año. Tengo demasiado trabajo. Creí tener mucho tiempo. Y un domingo por la noche, ella sacó el estofado del horno para cenar y se desplomó en la cocina. Así de fácil. Murió como el disco. Cielos, lo siento. Quise continuar mi vida. Hasta fui a Huayquiquí solo en un paquete de ocho días en un crucero, como ella quería. No podía sacarla de mi mente. Sí. Hay dos cosas que aprendí en la vida. Encuentra a quién amar. Y vive cada día como si fuera el último. Es todo tuyo, Alfie. Disfrútalo. ¿Estás bien, hijo? Sí. Espero. Si te sientes aburrido o quieres hablar con alguien, llámame. Nunca lo harás. Tal vez lo haga. Bien, iremos a un bar juntos por unas chicas. Claro que sí. Gracias, Joe. Oye. Lamento lo de Evi. No... No éramos muy cariñosos. Pero éramos... muy cercanos. Sí sabes de qué hablo. Claro que sí. 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 Gracias.